Una iniciativa maravillosa que se ha trabajado con profesionales muy capacitados en la materia. Es la primera vez que vamos a hablar de pictogramas en las señaléticas en la ciudad. Es un desafío muy grande, es un cambio de paradigma que invita a que cada vez que se vaya a señalizar de manera urbana se tenga en cuenta este proyecto que se acaba de aprobar. Este sería como un patrón que persigue el objetivo de que todas las personas que circulan por la ciudad puedan tener acceso a la información, puedan tener acceso a la comunicación. Y de a poco empecemos a asimilar esos conceptos de inclusión y de accesibilidad trasladados al trabajo y sobre todo el trabajo y el compromiso que tenemos como concejales de que los proyectos individuales para ir beneficiando sectores muchas veces son contraproducentes. Y tenemos que a la hora de hablar de inclusión y de accesibilidad tener el compromiso integral de trabajar con resultados y con, a ver, de una manera material, tangible, visible que universalice la manera de, en este caso, señalizar. Siempre escuchamos que se le sugiere al Ejecutivo Municipal señalizar tal plaza, señalizar tal calle, señalizar tal espacio y tener un patrón de señalética en donde un extranjero que no entiende el idioma pueda entenderlo, un adulto mayor, obviamente las personas con discapacidad mental, con dificultades en el aprendizaje, los chicos con el trastorno de espectro autista. Este, y sobre todo algo muy revolucionario y en este caso, ya que esto es pictogramas y con sistema braille. O sea, estamos pensando también en las personas no videntes. Esto es realmente un desafío revolucionario y que yo creo que si desde el Ejecutivo y la sociedad toda se comprometen en el aprendizaje y en el desarrollo de la bandera de la inclusión, este va a ser muy, pero muy exitoso.